Hola amigos, yo soy Akenatón y es para mí un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy les platicaré otra historia que se llama El Rey y los Tres Libros. En esta historia aprenderemos a tomar decisiones, porque es muy importante recalcarnos y recalcarnos cómo nos llegan las oportunidades y cómo debemos de tomar decisiones para hacer cambios en nuestras vidas. En esta historia habla de un rey que era muy listo, era un rey que amaba a su pueblo, le fascinaba a su pueblo, le fascinaba hacerlo crecer y en cierta ocasión se dio cuenta que había una señora que contenía tres libros, una anciana que contenía tres libros maravillosos, tres libros en los cuales podía adquirir enseñanzas maravillosas para realizar grandes cambios tanto en su vida como en todo su entorno, que en este caso era su reinado, su pueblo, su gente. Entonces, una vez que supo dónde se encontraba ubicada esta señora, emprendió el viaje hacia el bosque y empezó a viajar. Cuando se internó en el bosque, después de tres días, encontró la casa de esta anciana mencionada. Cuando llegó ante ella, la anciana le dijo, ¿en qué te puedo ayudar? El rey le contesta y le dice, yo sé que tú tienes tres libros, tres libros maravillosos, yo deseo obtenerlos, yo quiero obtenerlos. Quiero que me los vendas, que me los regales, no me importa, no me importa, lo que quiero es obtenerlos, estudiarlos, tenerlos en mi poder para ser mejor. Bueno, le contesta la anciana, si eso es lo que quieres, está bien, no más que estos tres libros tienen un precio, tienen un valor, y este valor es tanto. Wow, el rey se fue para atrás y dijo, wow, eso es muy alto, es un precio muy elevado, no pienso pagar tanto. Bueno, entonces la anciana agarró el primer libro y lo arrojó a la chimenea. Me quedan solo dos libros, de los tres, solo dos. ¿Te gustaría obtener esos dos? El rey le dice, claro, por supuesto, dime cuál es el precio. La anciana le dice, lo mismo. ¿Cómo? El rey, sorprendido, le dice, ¿cómo lo mismo? Sí, lo mismo. Lo mismo que tenías que pagar por esos tres libros, ahora vas a pagar lo mismo por esos dos. El rey, no, 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 por supuesto que no. No, 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 si no pagué por esos tres, menos lo voy a pagar por dos. Bueno, entonces la anciana agarra el segundo libro y lo arroja a la chimenea. Me queda solo un libro, le dice la anciana. ¿Quieres seguir interesado en este último libro? ¿Quieres continuar? Le dice el rey, por supuesto, ¿cuánto es el valor por este libro? Lo mismo, lo mismo que te pedí por los tres libros, es lo mismo que tienes que pagar por este solo libro. No, pues menos, menos. Mejorame el precio. Dame lo más barato. Dame otra cantidad. Discúlpame. Pero esta no es un mercado. Esta no es una subasta. Este es el valor y esto es lo que se paga. ¿Lo quieres o lo dejamos ir? Lo arrojo a la chimenea. Tú dime. Entonces el rey se queda pensando y dice, No, no, es mucho. Ok, agarra a la anciana el último libro que quedaba y cuando lo iba, estaba a punto de soltarlo de sus manos para arrojarlo a la chimenea y el rey le dice, espera, para, para. Ahora, está bien, lo voy a pagar, lo voy a pagar. Y paga el mismo precio de los tres libros por solo un libro. Moraleja. No pierdas las oportunidades de obtener una maravillosa enseñanza, una vasta enseñanza. Que al final de cuentas vas a pagar lo mismo por una enseñanza menor o una enseñanza más corta. Esperamos que te haya sido de ayuda, que te haya brindado una ayuda a recapacitar y a reflexionar en lo que estás haciendo, en cómo estás actuando en este momento en tu vida. Y esperemos que puedas visitarnos en nuestra página www.soyelrestaurador.com Ahí nos vemos. Bye, bye.